Vamos a enviar allá al área de prensa porque ya lo hemos firmado, así que para que los tres días que tenemos con una actividad administrativa mínima, todos los trabajadores y trabajadoras, la gran parte de los funcionarios y áreas académicas de la universidad puedan estar acompañados con su familia, se puedan tomar estos días. Estamos del 28, del 29 y del 30 de diciembre. Son días no laborables, no va a haber actividad académica, administrativa, solamente en áreas especiales, muy mínimas. Y además no se va a recibir documentación, no va a haber actividad de mesa de entrada. Así que bueno, hemos querido con esta definición acompañar para que los trabajadores se queden en sus hogares, muchos que tienen que viajar al interior, otras provincias. Entonces hemos querido acompañar estos días con esta resolución. Fue un año, bueno, muy difícil, muy complejo, angustiante, pero creo que como síntesis, el esfuerzo, el trabajo y el compromiso del lunar en la pandemia fue clave. Para dentro de la universidad y también para las políticas del cuidado y para las políticas de salud pública que llevamos adelante desde el hospital universitario, en un trabajo aquí en la capital y también en la sede del interior. El compromiso, la colaboración de todos los estamentos para poder sostener nuestras aulas, la página virtual, las conectividades, el encuentro de los docentes y los estudiantes en nuestras aulas, las colaciones, el trabajo de investigación, del voluntariado, la presencia del lunar en las políticas públicas, el diálogo, el trabajo con los distintos actores para fortalecer la presencia de la universidad en las instituciones. También ha sido algo muy claro que rescatamos y sobre todo que en la adversidad nos hemos fortalecido. Y estamos muy fortalecidos para enfrentar un 2020 sabiendo que la pandemia no ha terminado, que tenemos que seguirnos cuidando, pero que tenemos que consolidar muchas de las banderas que hemos conseguido y que hemos constituido en este tiempo.